La Guardia Civil, en el marco de la operación Pingajo, ha desarticulado una organización criminal especializada en el robo violento con armas de fuego, procediendo a la detención de 10 personas pertenecientes a un conocido clan afincado en una barriada marginal de Sevilla. A los detenidos se les imputan los delitos de robo con violencia e intimidación, con arma de fuego, pertenencia a organización criminal, robo de uso de vehículo motor, tenencia ilícita de armas y contra la salud pública por cultivo y elaboración de marihuana. La Guardia Civil